Yesui Yesu, tu revista virtual, y en esta oportunidad presentamos chistes, chistes, chistes y más chistes. Número 4. Dos locos en un manicomio están de charla. Oye, ¿qué tal si nos escapamos del manicomio? Al día siguiente, los dos se visten de caramelos con papel celofán. Entonces, cuando iban caminando por el patio del manicomio, el guardia los ve y les pregunta, ¿A dónde van ustedes dos? Y uno de ellos les responde, ¡Solamente andamos caminando por aquí! El guardia les vuelve a preguntar, ¡Y vestidos de caramelos! Y el otro les responde, ¡Sí! El guardia les dice, ¡Usted es un demente! Y el loco les responde, ¡Sí! ¡Yo soy demente! ¡Y él es de chocolate! ¡Sí! Esto es un hombre que se estaba ahogando en el río y gritaba, ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que me ahogo! ¡Socorro! En eso, pasa una persona por la orilla y le dice, ¡Llore! ¡Llore, señor! ¡Llore! ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! ¡Socorro! ¡Que me ahogo! ¡Llore! 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 ¡Llore, señor! ¡Llore! ¿Y para qué quieres que llore? ¡Para que se desahogue, hombre! ¡Para que se desahogue! Explicaba el maestro a sus alumnos, La hiena es un animal que vive en el norte de África. Come carroña y se aparea una vez al año. Además, emite un aullido parecido a la risa del hombre. A ver, Pepito, ¿qué entendiste? Sí, maestro, la hiena es un animal que vive en África. Come carne podrida y se aparea una vez al año. Y hace un aullido que parece que se está riendo. Muy bien, Pepito. A ver, tú, Pablito. La hiena es un animal que vive lejos, en África, creo. Come carne podrida, se ríe como un hombre y ve a su pareja una vez al año. Muy bien, Pablito. A ver, tú, Jaimito, ¿qué aprendiste? Yo solo tengo una pregunta, maestro. La hiena con lo lejos que vive, con lo mal que come y con lo poco que se aparea, ¿de qué se ríe? Había un tipo gritando en la playa como un loco. ¡Una ballena! ¡Una ballena! ¡Una ballena! Se acercan todos los bañistas corriendo. Después vienen los policías y preguntan... ¿Dónde está la ballena, señor? ¿Dónde está? El hombre responde... ¡No, no, no, señor! Es que se me han caído dos botellas de cerveza al mar y una ballena. El marido llega al portal de su casa totalmente borracho y empieza a gritar... ¡María! 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 La mujer se asoma a la ventana y dice... ¡Ya vienes otro día borracho y quieres que te eche la llave! ¡No, no! ¡Si hoy la llave la tengo! ¡Mejor tírame la cerradura que no la encuentro! Dos amigos toman unas cervezas en el bar y dice uno... ¡En mi casa tengo un pato que habla! Y le dice el otro... ¡Tú estás borracho! ¿Cómo vas a tener un pato que habla? ¡Vente a mi casa y te lo enseño! Se van y llegan a la casa. Entran y sale el pato. ¡Mira! ¡Ya verás! ¡Pato! ¡Ven y tráeme las zapatillas! El pato responde... ¡Cuat! 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 Y el hombre dice... ¡Pues, ¿cuáles van a ser las que están debajo de la cama? Un borracho es detenido por un policía a las 3 de la mañana El policía le pregunta ¿A dónde va usted? El borracho le responde Voy a una conferencia sobre el abuso del alcohol Y sus efectos letales en el organismo El mal ejemplo para los hijos Y las consecuencias nefastas para la familia El problema que causa en la economía familiar Y la irresponsabilidad absoluta El policía lo mira incrédulo Y le dice ¿En serio? ¿Y quién va a dar esa conferencia a esta hora? ¿Y quién va a ser mi mujer cuando llegue a casa? Yo soy Jesús Tu revista virtual Por favor Suscríbete a mi canal de YouTube Muchas gracias Y hasta otra oportunidad ¡Gracias a usted! Gracias.